Pese a las críticas por las aglomeraciones de personas y la falta de agilidad en los trámites, autoridades municipales y de la Secretaría de Bienestar afirmaron que la entrega de pensiones a adultos mayores se realiza con apego a las medidas sanitarias por COVID-19 en Jalapa. Espacios como el Centro de Gestión Comunitaria de La Lagunilla fungen como sedes para la dispersión de los recursos a través de mesas de atención que deben garantizar la sana distancia, a fin de evitar posibles contagios de COVID-19 entre los beneficiarios. Hasta este martes 2 de febrero, las aglomeraciones denunciadas en La Lagunilla ya no fueron reportadas, aunque la logística para la entrega de las pensiones universales habrá de continuar en los próximos días para que las personas de la tercera edad y con discapacidad puedan acceder a su pensión sin correr riesgos de contagio por coronavirus. Cabe recordar que además de La Lagunilla, Jalapa cuenta con otras subsedes para la distribución de las pensiones en las congregaciones de Chilto Jack y El Castillo, así como en espacios de las colonias Santa Bárbara, Rafael Lucio y Lomas Verdes. Con imágenes de La Quinta al Azar, Elías Durán, Meganoticias.